Da igual, vamos al... A mí se me... La Libby muerta Tu mano está en baño De amarilla, uno amarilla, eh Ah, que estáis tú en baño, vale Muerto lesión ¿Se puede plantar ahí Fenrid o qué? Ahí se ran out Hay uno en la bomba pequeña A ver, yo droneo tú Buen drone, yo droneo Se puede plantar, bro Dale, 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 que está cuba Banderitas uno, ¿vale? Cámara de Valkyria, eh Te va a meter un seguo atrás, hermano Hay un drone abajo para el... Para eso Muerto, Jager Muerto Es que tenemos todo, tío Tenemos todas las cámaras, eh Yo estoy mirando a amarillas En finca, ¿no? ¿Por qué no vas a ayudar? Eh, nada, imposible ir a por ti Ya está, chicos Solo hay que hacer eso, ¿vale? Es muy sencillo Joder, tío, es que aprender a hacer rap el inverso De verdad que da una cantidad de kills No La vuelta a pasar lo mismo de antes Espérate, caído Probot, probot Abrid, ahora Le he dado Ya, roto, roto Vale, venido Hay un pavo que va para vuestra ventana Cuidado ¿Qué es esto? Nos han quemado los dos Yo no puedo, yo no puedo, sí Pero como se brillan las dos, cabrón Si hay un puto fuse Me ando el fuse de arriba, bro Pues el tío... Pues ya suda la polla El fuse, básicamente Menos mal que eso Menos mal que lo único que pasa es que nos damos balos Eh, a ver, hay una encima de Visa, loco Vamos a rotar a hatches atrás, ¿vale? Y vertical Vamos a hacer vertical Y luego atacamos atrás Arriba de Visa la trampilla Vale, y el Oryx aquí Arriba, está el tío ahí Tiene más tiempo libre que... El Oryx en mesa circular, ¿vale? Ahí está la trampilla abierta Lo están cubriendo la trampilla El Oryx en piano Eh, que no sé quién es el que está ahí cerca Yo ¿Puedes mirar dónde? Lo han sido, tío Lo han sido, tío No Voy, te lo piné otra vez, Fenrir No, me ha subido Se desnudió, me ha subido ¿Ha subido? Pues ya no está ahí Joder, está arriba de todo otra vez el Oryx, tío Coño, en escaleras amarillas Eh, Fenrir, vamos a juntarnos Viver es un hijo de una gran puta pro en offy ¿Puedes abrir la...? No, no Para arriba de circulares Bueno, refrag, cúrame, cúrame rápido Tiene uno más, creo Buenísima Vale, vamos para atrás Esa es muy buena Una amarilla Si le dais candela Estoy... Amarilla, 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 amarilla Me trata a plantar ahí No, no, no Cuartito, cuartito Está low de vida, eh Está muy low Ay, me gano el trade, tío No, tío Es verdad que es un lío Bueno, que ya me... Si la plantáis en la esquinita, eh Esa, madre mía, loco Ese planté en la esquina La esquina de la mesa con la bomba es GG, loco Es la idea, pero hay que llamar, ¿vale? Cuando vayamos a plantar, para que no puedan chequear camps ni nada Venga, échenle pollo, loco Os ayudo a dronear para que... Para tener... El problema es el maestro, claro El problema es el maestro, que va a pinear, eh Le van a tirar a wallbang No hay nadie, eh En el escudo Está el maestro en baño, obviamente A ver, cuando entréis a plantar Tirad una PEM, loco, al maestro Tirad una PEM, loco, al maestro Tirad una PEM al maestro y la desactiva Te dejo ahí, doca, ¿vale? Ah, toma por culo O le dais ahora o nunca, loco Llama Llama, se planta Arriba, eh Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Hermano, si me no te ganas Vale, buenísimo, tío ¿A dónde vas? Es... no sé, pero está... Tienes flashes, ¿vale, Enrique? Ahí va, vaya timing, tío Para que te diga nada Hijo de puta, tú Están los dos en puntaña Una, close derecha de vent Close derecha de puerta Da, doca, doca tiene un ángulo... Buena, tío Qué bonito Aquí PEM 2 en círculo No, no, que lo mato seguro Es que lo mato seguro, vaya Es que lo mato seguro, vaya Es que te mato seguro, bro Es que te mato seguro Tonto de mierda Es que te mato seguro, bro Pues han tenido que salir por main, eh Sí, porque... Sí, porque aquí tampoco está bien En main también se va a hacer un respawn Es que sí Si por eso vamos a hacer tres respawns tochos aquí Cuidado, la hacen doble de main Ahí ya no me he tocado, eh De conexión, eh Hostia, ¿les le he chantrado por garaje o habéis sido vosotros? No No sé quién era No, no, no Al puto suelo Al puto suelo Vale, eh, redondas Es decir, escaleras circulares Es hora Espírales Bueno En este, bro Escucho en una amarilla garaje Creo No sé qué seáis vosotros Está debajo de la ventana de baño Muerta Está debajo de la ventana de baño Está debajo de la ventana de baño Debajo de la ventana de baño Sí, fuera, fuera el mapa Sube para arriba No lo juguéis Que queda uno treinta Queda más de tiempo Mawel, Mawel La tienes en visa Sube escalera de visa, chicos Escalera de visa Arriba La tengo Sube, 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 sube Sí Nice try, bro Nice try Es que ves, tío Si jugamos bien Es muy fácil, macho Un buen ROM Un buen ancla sólido Los drones de ECO Que soy el gilipollas Estaba haciendo una prueba Perdido Sí, sí Estaba haciendo una prueba El dronecillo que había aquí Un arriba del todo Uno La utilidad de Enrique Es no ser que Está en espiral abajo Ya la hace Joder, tío Se metió para hacer Se acaban de tirar Una pedazo de pain De locos La hace está abajo Ya, eh Estuviste en amarillas Cuidado, Kai ¿Largas, ahora? Está por ahí la, tío Ah, creí que la había visto Roto el segundo drone de la Twitch Están droneando Puta madre este tío Me cago en Dios Me vuelto Me haces cobertura aquí Para irme para arriba Sí, vamos Me pire para arriba Hay un drone en escaleras amarillas Muerto el del vertical Rompen el Gai Un drone en escaleras amarillas Vine a un Pero va a ver Siga abriendo el stage, eh Cuidado, Fénric, con la espadrita, eh Escaleras amarillas Escaleras amarillas Escaleras amarillas Amarillas, uno injured Están levantando No están levantando Vale, abajo y en servers, eh La As Sí, sí En vez de curarlo Ha roto el Kaidi y se ha pirado hijoputa el sledge no tío es mío es ese si si talla a tu derecha que mal eso tío se sale se sale si me lo hubiese enganchado a ese sledge se ganábamos que pena yo creí que habías matado a ese sledge me dijiste que subías a matarlo el problema es que van a ir para arriba debería ir el problema que yo estoy el mute, el mute llevas escopeta y mp5 seguro vete conmigo vamos a romear no está cerrada la hatch te van a bridgear bro se electrifica bridgean eh vaya troleador un mute ahí bro si le pones un mute dime que no dime que se le rompe se ha metido se ha metido se ha metido nt dile al hijo de puta pero me dejó fino eh a ver rompan eso buena una aquí cerrao derecha eh cerrao derecha está solo está completamente solo mi colega no 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 le va nadie no le va nadie donde me abre donde me abre vertical 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 se va para amarilla el termite eh cuidao dronean visa eh rasca la as entra por visa va por atrás si estoy cubriendo hay alguien fuera de la brecha en plan en el coche y eso no estaba estaba el termite pero se fue para amarilla la as por visa eh cuidao vigilad esa que no puedo ir a por ella aun me quedo yo aquí está el sledge a ver si lo engancho tío tengo uno fuera de amarilla el termite al sledge igual lo mato eh hace rappel un señor se va a meter por amarilla en rappel amarilla rappel puto sledge este vende uh uh me la lian me quieren bite me quieren bitear en hago que se salga por la puerta esa pero donde esta el sledge tío no le veo no me tenes nadie el bridge no no hay nadie mirando el bridge eh cabrones has muerta no se esta un poco perdida me han tropeado eh creo arriba el sledge da igual alguien puede venir de amarillas loco y yo te pego al del bridge si porque el sledge va a ir amarillas casi seguro eh ah que sigue vivo el puto sledge me cago a la puta bro caete que el sledge sigue vivo eh tropeo 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 hermano muerta si eso es una cagada no pero eh detras de van rotacion de la cafetería rotacion de la cafetería amarillas 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 esponete madre mía cuando ibas tu cabrón iba a quitarme el desto pero no no podía que bien santisimo mal que a veces la suerte sonríe a los mas de roborecido vay omar como sabes tu nombre hermano quien me esta mencionando aqui tu nombre es real no si no no tu